¿Qué? ¿Te gusta la turtín? Bueno, pues estamos viendo una chinchilla que es un tipo de roedor. En estado salvaje vive en América, concretamente en los Andes. En terrenos rocosos y semidesérticos. ¿De acuerdo? Y para ello, por la noche las temperaturas allí son extremadamente frías y creó un pelaje muy denso. Se dice que el pelaje más denso. Y es muy, muy suave. Ahora os voy a enseñar cómo le doy. Tiene unas patas delanteras cortas y unas traseras más largas. Esto le sirve para saltar entre las rocas. Pero vamos, esto es una raza doméstica que se ha sacado entre las dos salvajes que hay. Se ve que es muy juguetona, muy dócil. Para mí es la mejor mascota que se puede tener en casa. Porque, en fin, se puede tener en un sitio medianamente reducido, huele muy poca, es muy limpia. Y luego prácticamente no orina, como es de clima desértico, pues prácticamente no orina. ¡Venga la carrera, Tuti! Y vemos que es muy juguetona. En este momento se va a montar en el coche. Y las hay de varios colores, desde grises hasta blancas. Ella siempre, que no le gusta algo, se vuelve a su jaula. Luego la alimentación. Verduras no es muy conveniente echarle siempre hierba seca. Venga, ya está el coche aparcado. Y luego, pues, pues grano, semillas, nueces, pan, galletas, en fin. Y lo que le gusta mucho que le ha dado ante mi niña es las pipas peladas. Las pipas peladas le encantan. Los dientes siempre le están creciendo, por lo tanto hay que echarle trozos de palo, etc. en la jaula para que ella vaya desgastándolo. Otra vez, otra vez. Y nunca hizo por morder a las niñas. Luego la cola, al igual que los liones caretos, si tú la agarras por la cola, te puedes quedar con el pellejo. Porque es un sistema que tiene para defenderse frente a los depredadores.